¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los habitantes viven de la horticultura, de la agricultura Y ahora El inicio de campaña formal Donde darás tu primer discurso a los quintanarroenses Aquí en un pequeño domo que hay en el centro Pues ya se ve el movimiento de la gente Donde se empiezan a sumar Y pues Vamos a ver cómo va Se puede ver las familias Que viven alrededor de la Horticultura Muy pendientes de lo que está aconteciendo Aquí en esta comunidad Digo, repito, a 30 minutos de la cabecera municipal Debe ser también un acontecimiento fuerte para ellos El que esta candidata inicia Sin duda alguna Es como revivir lo que pasó en 1986 Cuando Roberto Borges Martín Inició campaña Uno de los cuatro centros ceremoniales De Carrillo Puerto Amigos de Cancunial y Contrapunto Noticias Estamos llevándole Todo lo que conteste De la candidata del Partido Revolucionario Institucional Leslie Gendis Rubio Más tarde nos trasladaremos a Chutumal Para estar Y así le vamos a ir Minuto a minuto Proyectando Todo lo que va sucediendo